Algo que caracteriza a todas las entregas del DLS, es una cosa, y es que todas y cada una han sido gratuitas, claro, hay cosas que se pueden, o se deben de comprar en el juego, para tener una mejor experiencia, pero a lo que me refiero, es que nunca hemos tenido que pagar dinero real, para tener que descargar ninguna de las entregas que FTG nos ha dado, sin embargo, con todo lo que ha estado pasando últimamente con el DLS, podría ser que esto cambie, y que para próximas entregas, tengamos que pagar dinero real para poder tener el juego en nuestros dispositivos. Bueno, yo sé que ustedes se estarán preguntando, ¿por qué es que FTG haría esto? Pues simple y sencillamente para generar más dinero, ya que como sabemos actualmente a la empresa solo le interesa exprimir el DLS para generar más ganancias y esto podría ser una gran opción para lograr ese objetivo, ya que si nos damos cuenta, el DLS es el juego más descargado de FTG, ya que cuenta con más de 100 millones de descargas, superando por más de la mitad a su segundo juego más descargado, el score giro, esto quiere decir, que si FTG hace eso de volver al DLS 22 un juego premium, muchas personas en efecto, pagarán lo que sea para jugar el juego. Ahora, yo sé que muchos de ustedes saben que hay juegos que se pueden descargar mediante APK, y entonces sin ningún problema podríamos tener el DLS, ya que tarde o temprano alguien terminaría subiendo el juego para descargarlo de manera gratuita, pero es que amigos, el DLS no se puede jugar si se descarga desde fuentes externas, incluso ahora mismo que el juego se puede descargar de manera gratuita, si descargamos una APK desde fuera, el mismo juego no nos dejará continuar, ya que nos va a pedir descargarlo directamente desde la play store. Es por lo que acabo de mencionar, que solo los que tengan dinero para comprarlo lo podrán jugar, yo sinceramente creo que un precio justo y accesible para la mayoría de las personas sería de un dólar con 50, 2 dólares, o por mucho 3, pero pues FTG va a poner el precio que ellos crean conveniente, pero sinceramente yo creo que esto significaría el fin de la saga DLS, ya que estoy seguro que el juego mínimo perdería a la mitad de sus usuarios, pero todo es posible, puede ser que si FTG termina haciendo esto, les termine funcionando, pero esperemos que no pase, y que si pasa, mínimo nos entreguen un buen producto. Bueno, hasta aquí llega este video, espero les haya gustado, ya saben que si fue así pueden indicarlo dejando su buen me gusta, suscribiéndose al canal, y activando la campanita de notificaciones, para que no se pierdan de ningún video, ya por lo pronto yo me despido, y nos veremos hasta la próxima, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!